Tía, ahí estumbó a Matías. Bueno, Ale, ya llegamos a la finca de tu tía. Te voy a agradecer una cosa. Pórtate bien porque allí están tus primos. Cuidadito, vas a estar molestándolos, ¿oíste? Erda, mamá, yo sé, está bien. Buenas. Buenas. Ve y no me voy a solas. Sí, mija, pero no tuve dónde dejarla, Ale, ¿oíste? Erda, ya vino Ale, ¡corran, corran! Ale, mira, ya van tus primitos jugando. ¡Corre, deja jugar! Ale, cuídame, mamá, frega los pelados, tú eres mano larga. Cuidado con los pelados, te metes con los pelados y vas a ver, ¿oíste? Ay, hermana, cuñado, no se preocupen. Ya yo hablé con el niño antes de llegar. Ay, hermana, cuéntame, ¿cómo están estas tierritas? ¿Cómo te ha tratado el verano? Tía, tía, alguien me mojó. Ay, mijito lindo, segurito que fue jugando. Deja jugar, ve, sécate. Tía, Ale, me pegó. Anda, ¿tú estás seguro que Ale te pegó? Pero qué raro si yo hablé con él, además de que él se estaba portando bien en estos días. No te preocupes, mijo, yo voy a hablar con él. Corre, corre, dile a tía. Tía, Ale tumbó a Matías. Ay, hombre, Ale, ¿otra vez? ¡Ales! Ale, tanto hablar yo contigo, Ale. Y no te has dedicado a hacer otra cosa que molestar a tu primo. Que le pegaste al cake, que mojaste a Jesús, que tumbaste a Matías. Hombre, estoy cansada, mijo, nos van a echar de aquí. No, mami, yo no he hecho nada, yo no quiero jugar conmigo, yo estaba jugando por allá solo. Mamá, cuando tú estabas cocinando, yo escuché a mi tía y con los pelados que iban a hacer un plan. Niño, vengan acá. Ya vieron que llegó la calilla del Ale. Les tengo un plan. Van a llegar donde su tía y le van a dar quejas de él para que se vayan rapidito. Sí, mamá, nosotros lo hacemos. Sí, mamá, Ale, porque Ale molesta mucho.